Cuarto o quinto vídeo de este tipo de temas, de youtubers, de, bueno, polémicas y movidas que han ocurrido Pero es que la de ahora, soy partícipe yo, o sea, me he metido dentro del anime Me recuerda mucho a cuando en el anime de labrillos o alguna de esta gente cojo y me introduzco dentro de la propia historia y soy parte del lore Pero en este caso a gran escala, porque no sé cómo habré puesto el título, pero para que os hagáis una idea El foro, el cual alojaba al hacker que va a denunciar Auronplay o al supuesto hacker que va a denunciar Auronplay Me ha contactado, o sea, me han contactado los del puto foro, me han mandado un montón de cosas Me han dicho mucha información sobre esa persona que va a denunciar Auronplay, es que le va a denunciar 100% Y me parece esto tan surrealista, que es como, hostia puta Quiero que este vídeo lo compartáis, mira que los antineres han funcionado muy bien Pero es que este creo que es muy importante y en ningún otro canal vais a encontrar esta información Puede ser que sí, pero vamos, el correo que me han mandado a mí por lo menos no O igual sí, ahora te imaginas que van haciendo como si fuese una circular extra, extra, este es el hacker A todos los youtubers y ahora es como que ese mensaje es más mainstream que el Minecraft En fin, compartid a muerte este vídeo, dejaos un fuerte like y vamos a empezar Para empezar quiero ir con lo que ocurrió en la final, que hubo muchísima polémica entre el Chocas y Raptor Que Raptor era otro, bueno, ese otro streamer que es evidentemente menos conocido que el Chocas Había una de las pruebas que era de estos de los cristales, que es muy similar al juego del calamar Luzu, voy a saltar, déjame un hueco Saltad ahora que tenéis espacio, si no nos vamos a pelotonar y vamos a morir todos Dale o morimos, dale o morimos Y lo único que tenían que hacer era por el orden de los números ir avanzando y saltando de cristal en cristal en teoría en orden Wow hermano No me lo puedo creer A ver, a quien le pasaba, a quien le tocaba saltar tío Que ocurre, que eso es lo que no sabía el Chocas Que Raptor cogió y saltó de golpe como tres o cuatro bloques de cristal ¿Por qué? Pero, pero, pero ¿Por qué ha querido ir rápido? ¡Raptor! ¡Se la está sacando! ¡Raptor, escúchame! No te muevas ni un puto al pixel más, eh ¡Que vaya a restar gente, Raptor! ¡Raptor! ¡Está tiquito, cabrón! ¡Está tiquito, cabrón! ¡Está tiquito, cabrón! ¡Está tiquito, cabrón! ¡No lo hagas, no lo hagas! Espérate, te mereces ganar este puto torneo, cabrón ¡Te mereces ganar este puto torneo, cabrón! Que es jugártela a todos los niveles, que seguramente le habría pillado el truco Porque decían también que tú le podías ver el truco porque el material era diferente Y dependiendo del brillo y todas las historias, pues podía tener como otro color o otra textura distinta Aunque sea difícil de ver, por supuesto Pues bien, ¿qué ocurre? Que justo después del chocas Cogió y empezó a enfrentarse con él, súper picado, diciendo que casi mueren todos Pues porque no quería saltar el siguiente bloque y toda la responsabilidad recaía en él Pues porque era el que tenía el número más bajo y por eso mismo tenía que saltar el primero y todo eso ¿Qué pasa? Que ellos no contaban con que había saltado tres o cuatro bloques el solo del tirón Pero claro, con todo esto se montó la movida Que la he liado, tío, no habéis saltado ninguno de vosotros, hola Porque te tocaba a ti, cabrón Si quieres voy a tu casa, voy a tu casa y te limpio la ropa también Claro, pero es que a mí me tocó el uno, cabrón Yo me iba a morir, yo iba a la muerte Me da igual, tío, tú siendo el primero puedes avanzar peldaños y saltar Yo estaba muerto, yo estaba muerto antes de nacer, como un bebé El número da igual, el número da igual, tío No, el número no da igual, si eres gilipollas entonces el número da igual Pero si no, no No me digas eso porque tú podrías haber avanzado peldaños y saltar Claro, si fuese gilipollas, pero no lo soy A mí aquí me parece súper semao el chocas, pero súper semao Porque primero, es un juego Entiendo que está el tema de la pasta, que al final es lo que mola Porque saca las peores partes de una persona cuando ya estás compitiendo por mucho dinero Tengas más o menos 100.000 euros es bastante pasta Y me parece injusto para Raptor Ya que saltó un montón de bloques Que luego alguien le haya dicho Que cómo era la diferencia entre un bloque Que se rompía y un bloque que no se rompía Puede ser o puede ser que la haya adivinado él Ni puta idea, pero lo que sí que es verdad Es que se la jugó saltando 4 del tirón Menudo claro, sí, yo podía haber saltado, sí Si fuese imbécil, pero luego el propio chocas Después, post-evento Sí que se dio cuenta de que De que coño, que lo estaba jugando muy bien Que al final este tipo de estrategias Para conseguir ganar Que está dentro de lo que es el lore de la historia del juego El calamar Entre traiciones y movidas o así 100% Hostia puta, si estás engañando Si estás consiguiendo engañar a un tío Aunque tenga un número Que con ese número no tiene que saltar él antes que tú Me parece espectacular, vamos Y ahora vamos al tema de El correo que me enviaron La página web, bueno el foro De donde salió todo el tema El ataque de 2 de Andorra Andorra Telecom Toda la movida que se lió Que si ahora les van a denunciar Van a meter pasta Esos youtubers Para denunciar a Bueno, a este foro O a las personas responsables Por lo menos De hacer ese ataque de 2 La verdad que no creo que tengan culpa de nada Los del foro Es como lo que a lo mejor ocurre En 4chan Y el tío que lleva 4chan No tiene nada que ver Con que un loco empiece a hacer una gincana Con cadáveres de gente Que él mismo ha matado ¿Cierta responsabilidad pueden tener? Sí, pero... Bueno, vamos a verlo Porque es que encima justo al meterte En este post del foro Te aparece exacta hostias Hostias, se han tirado Esto no estaba preparado, eh Lo vi ayer Mira, lo voy a grabar para que lo veáis Esto sí que no estaba preparado La puta hostia Esto es muy raro, eh Vale, para que veáis Para que veáis con... Con total perfección Que la página web De... Bueno Donde estaba alojado ese... Ese post De que... Bueno, es que el post se llamaba Estamos tirando Andorra Telecom De dos patriota También hay que ser un poquito Gilipollas De no darte cuenta O... No pisparte De que al menos huele rara Esa... Esa publicación Del post Y más si me explicas Que ha habido un error Como que han borrado Esta página del foro Porque tú te metes en el foro Y sí que te dejará, ¿no? Ah, tampoco No sé si está caído O lo han borrado Porque se han metido en movidas Por la denuncia de AuronPlay Y estos Me he quedado bastante loco La verdad Pero bueno El tío este me habla Yo estuve viendo el foro Cuando vas haciendo scroll Para abajo en la página Lo primero que te apareciera Un mensaje de Ellos no tienen nada que ver Con el hackeo No les consta Que haya ninguna persona Que haya hecho algo malo Dentro del foro Eso no me lo creo O sea, obviamente Os constará Que alguien haya hecho El gilipollas en el foro Bien sea este hacker O bien sea X Principalmente porque Me estáis justificando Que este hacker Al que pretenden denunciar Como que es la persona incorrecta Ahora lo veremos Más que nada Porque me estáis justificando Que la persona A la cual quiere denunciar AuronPlay y el resto Ese supuesto hacker Como que es la persona incorrecta Según esta persona del foro Bueno, vamos a verlo ahora Soy el administrador Del foro español Tal, tal, tal Donde el miércoles pasado Se abrió el siguiente post Que es el que os acabo de leer Nos gustaría ponernos en contacto Para dar a conocer Nuestra versión de los hechos De esta situación E información exclusiva Que poseemos Siendo obviamente El administrador del foro Ya que se piensa Que el autor del post De nuestro foro Podría estar relacionado Con los ataques Y el youtuber AuronPlay Lo confirma En los siguientes extractos de vídeo Que son los que ya puse En el vídeo anterior Pero aquí los tenéis Así que vamos a ir con todo Y nada Un saludito A ese que tiene un clan de Fortnite Eh... Ya te llegará una cartita Amigo Lo llaman Ataque D2 Patriota Así es como llaman el ataque Lo... De verdad, eh Así es como llaman al ataque Ataque D2 Patriota Sabemos de donde viene Sabemos de donde viene el ataque Sabemos quien animó a hacerlo El tema de D2 Patriota El tema del clan de Fortnite Toda esa información Que aparte encaja A la puta perfección Con el post de este foro Pero la parte más urgente Según esta persona Es que este supuesto hacker Al que los youtubers Quieren denunciar Es simplemente un chavalito Que no tiene absolutamente Nada que ver Con la persona Que ha hackeado todo esto Y como que me intentan justificar Que a ser un chavalito Más joven y tal Pues... Como que no... Como que no tiene nada que ver Con la historia Y yo hay discrepos O sea, yo no tengo ni puta idea Quien habrá sido el que haya tirado Un ataque D2 Auronplay no creo que sea tan imbécil Como para coger Y soltar algo tan característico Como ataque D2 Patriota Que es algo Que es que incluso Lo puedes buscar en Google O sea, tú buscas en Google Y es que me habría salido Esta página web Si tú buscas D2 Patriota Que él coja y suelte algo así Tan a la ligera Hombre, tiene que tener pruebas Y evidencias por detrás Si no, no lo sueltas Vamos, digo yo Más aún con la prudencia Que le caracteriza ahora mismo A este hombre Es una putada Que tu foro se quede Ensuciado por gente Que simplemente está haciendo El gilipollas Como ha ocurrido otras veces Con YouTube Con Twitter muchas veces Con Instagram también Y seguirá ocurriendo Pero es que esto ya es Un puto anime Súper enrevesado, tío No tiene nada de relleno O sea, ¿Quién coño es el puto hacker? Porque yo también Cuando dije en el otro vídeo Lo del tema del hacker Yo me refería a este ¿Sabes? A este caso Pero es que si ahora Lo están desmintiendo Es como ¡Madre mía! Nos vemos en el siguiente vídeo Guapos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!